Shalom, ubraham, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi, B'ezrat Hashem, vamos a estudiar hoy la página 30 del Tratado de Sotah. Lo dice la Gemara, Amar Rabasi, Amar Rab dijo Rabasi en nombre de Rab, ve Ambre Le, y aquí me dice Amar Rabah, Ben Isi, Amar Rab, que fue Rabah Ben Isi, que dijo el nombre de Rab, Rabi Meir, ve Rabi Yossi, ve Rabi Yoshua, ve Rabi Elazar, ve Rabi Eliezer, Kuleu Zvira Lehu, de En Shani, Osei Shilishi, Bechulein. Todos estos cinco sabios opinan que un alimento Shani de Tumá no puede hacerlo Shilishi, no puede hacer tercer grado de impureza en un alimento Julin. Ya vimos que un alimento que es Julin llega hasta el segundo grado de Tumá, es decir, Kunabatumá toca ese alimento, ese alimento puede, se convierte en Rishon, y ese alimento puede transmitir la impureza a otro alimento. Ahora, la Tumá tiene que ser Shilishi, solamente hasta el tercer, o sea, llega hasta el tercer grado, uno más, y el Kodesh llega hasta el reví, hasta el cuarto grado. Rabi Akiva Omer, esta era la primera opinión, la opinión de Rabi Akiva es que incluso en Julin hay tercer grado. Ahora, estos cinco sabios dicen que no hay, y vamos a ver la opinión de cada uno de ellos en qué se basa. Rabi Meir, podemos aprender del Rabi Meir que, Dittnan, que se enseñó en una Mishnah. Kolataun, Biat Mayim, Midibre Sofrin. Todo aquel que tiene que ir a la Tevilá por orden rabínica. Su ley, ¿cuál es? Esa persona tiene una ley de Shení Letumá Miderrabanán, por ejemplo. Nosotros sabemos que las manos, por defecto, se las considera Shení Letumá. Miderrabanán por orden rabínica. Una persona que se metió su cuerpo y la mayoría de su cabeza, Roshó Berubó, en agua extraída. Agua que fue sacada de un pozo. También está impuro, pero que es grado Shení Mi Derrabanán. Ahora, ese grado de Shení Mi Derrabanán, Metame Eta Kodesh, es decir, tomo algo que es Kodesh, lo hace tercero, un pozole Taterumá, e invalida la Taterumá, quiere decir que la impurifica, pero esta Taterumá ya no puede pasar la impureza a nadie más. Un mutar, y tiene permitido, vejilá, vejulín, un maacer, tiene permitido comer Hulín, y maacer Shení, y los sabios prohíben el maacer. ¿Qué vemos? Que Rabí Meir y los rabanán que discuten, ¿sobre qué? Que opinan que el Shení, el segundo grado, no hace que haya un tercer grado en un alimento que es Hulín, que no tiene santidad. Rabí Yosi, Ha de Amarán, Rabí Yosi lo estudiamos en la página anterior, es decir, con el Kalba Homer, de Im Ite, es decir, si él opina que el Shení, el tercer grado, se puede hacer en Hulín, y que es de la Torá, entonces tendría el Kalba Homer, para el cuarto grado de la Terumá, y no lo tiene. Perdón, y Hamishiva Kodesh, y quinto grado en el Kodesh. Y si tú me vas a decir que en Minatorá puedes tener tercero de Hulín, entonces puedes tener cuarto de Terumá, y puedes tener quinto de Kodesh. ¿Por qué? Porque vas a aplicar el Kalba Homer que vimos antes. Rabí Yoshua, que dice, una persona que come un alimento que está en un grado de hace que la persona se quede en Si como en segundo grado, la persona en segundo grado. Si como en tercer grado, la persona en tercer grado. El que come un alimento que es Rishón o un alimento que es segundo, hace que la persona sea segundo grado de impureza. Si come un alimento que es se hace a sí mismo segundo con respecto al Kodesh, y no hay para la Terumá. Ahora, si es Hulín, ve Hulín, es decir, un Hulín que se cuidó como si fuese Terumá. ¿Por qué? Porque dice que los Kohanim se cuidaban, incluso los alimentos que eran Hulín, los Kohanim los cuidaban como si fuesen Terumá para que no hubiese problemas luego de que tomaron algo o comieron algo impuro. Pero Hulín está, pero un Hulín normal no tiene entonces dice la Gemara Al-Tahara Terumat-In Al-Tahara Takodesh-Loh Ah, pero ¿qué dijo aquí? Dijo un Hulín que se cuidó como él como si fuese la Tahara para poder tocar la Terumá. Pero no dijo para el Kodesh Alma Kazabar que es lo que opina entonces Rabbi Yoshua En-Sheniyo-Ses-Lish y ve Hulín que el segundo no hace tercer grado en un alimento Hulín. Rabbi El-Azhar Rabbi El-Azhar de Tania como aquello que se enseñó en una veredita Rabbi El-Azhar Omer Shelosh-Tan Shavín Estas tres cosas son equiparables en sus leyes. ¿Cuáles son? Harishon Sheva Kodesh Sheva Hulín el primer nivel de impureza en el Kodesh en los alimentos que son Kodesh del Beta Mikdash en el Hulín los alimentos que no tienen impurezas no tienen santidad y en la Terumá este primero de Tumá impurifica dos grados más e invalida uno es decir el primer grado ya sea Kodesh Hulín o Terumá hace Shení y Shelishí en Tumá y el Shelishí solamente hace Pasul al cuarto grado en el Kodesh y el Rishon impurifica al segundo que es el Shelishí en la Terumá que es el Shení y el Shulín que vemos entonces que para él no hay más que Shení en Julín Rabí Eliezer es la quinta opinión que vimos dice como se enseñó en la Mishnah Rabí Eliezer dice imaginemos que yo tengo dos masas sabemos que existe la Mitzvah de separar Hala esa Hala se le daba al Kohen yo no puedo separar una Hala yo no puedo separar una Hala que sea impura ¿por qué? porque no se la puedo dar al Kohen porque el Kohen no puede impurificarse entonces dice yo puedo separar la Hala tengo dos masas una pura y una impura voy a separar la Hala que le corresponde a la masa impura de la masa pura eso es lo que dice eso es lo que dice Rabí Eliezer ¿cómo va a hacer? yo te hizo dos masas una pura y una impura una pura una pura una pura toma una cantidad de Hala es decir una 24 aparte de la masa pura que todavía no le separó la Hala es decir y pone una cantidad de menos de una de la Hala impura entre las dos para poder tomar de la Hala de manera global es decir yo puedo separar para poder separar de dos masas Hala para las dos tienen que estar en contacto ahora tengo un problema si una Hala está impura y la otra está pura y las pongo las dos en contacto entonces se impurifican la que estaba pura aquí lo que estoy diciendo es que pongo una cantidad de cabeza bajó mi cabeza menos de un cabeza menos del volumen de un huevo en medio ¿por qué? porque ese menos de un volumen de un huevo me cabe el Tumá puede recibir impureza pero no transmite impureza entonces ¿qué estoy haciendo? tengo la masa impura el huevito este menos de un huevo de masa impura también y la otra masa que está pura y ahora lo tomo todo junto y de la masa pura separo la Hala eso es lo que nos está diciendo Rabí Eliezer Bajajamim pero los sabios Osrim no lo permiten así entonces está la Mishnah Tanya y en la veredad dice que según Rabí Eliezer es Kabetzá incluso el volumen de un huevo ¿cuál es la diferencia entre menos de Kabetzá y Kabetzá? dice menos que Kabetzá dijimos ya lo acabo de decir a ver si os acordáis eso es dijimos que recibe impureza pero no impurifica pero un Kabetzá recibe y transmite impureza entonces dice Sbarúa los sabios opinan es decir ya sea en la veredad que permite incluso con un Kabetzá o ya sea en la Mishnah que permite con menos de un Kabetzá estamos hablando de una Isad de una masa que es Rishon Le Tumá es decir que está el primer grado de impureza que va a impurificar a la de en medio la va a hacer segunda y a pesar de ello opinamos por eso decimos que incluso puede poner un Kabetzá ¿por qué? porque aunque la segunda no va a poder hacer tercer grado en el Julín porque puesto que esos Julín que van a ser que no se separaron de ellos la Jala lo que Jala no es como la Jala en sí sino que su ley es como Julín no tiene santidad eso nos referimos y por lo tanto quisieron los Jajamín decir acaso no es en esto que están discutiendo que Amar Sabar que David desde lo opina en que algo que está en segundo grado de impureza no puede hacer tercer grado de impureza en el Julín es algo que no tiene santidad Amar Sabar los Jajamín opinan que el segundo grado sí puede hacer tercer grado en los alimentos Julín la Gámara rechaza y dice Amar Ravmari dijo Ravmari el hijo de Ravkana que un segundo grado no puede hacer tercer grado en alimentos Julín aquí estamos hablando de los Julín que no se separó de Dios la Jalá ahí está la discusión un sabio opina que eso que queda es como si fuese la Jalá también tiene la santidad como si fuese la Jalá y el otro opina que no me vas a decir que los Julín que se separaron que no se separaron para la Jalá se consideran como la Jalá misma y el segundo grado no hace tercero para los Julín aquí la discusión está en si está permitido provocar que se impurifique algo que es Julín a priori en la tierra de Israel y los sabios opinan que está prohibido muy bien con esto cerramos el tema de la pureza y la impureza pasamos a las últimas partes de la Mishnah que enseñamos el otro día la Mishnah nos trajo otro dicho que fue dicho en aquel día en el que Rabi Eliezer fue puesto como jefe de la yeshiva dijimos en ese mismo día el señor Rabi Akiva y dijimos había mil amot para los campos y después dijo dos mil amot alrededor dijimos unos para los campos otros para el Tehum Shabbat etc dice la Gemara no hay que me implique en qué están discutiendo Marzabar Rabi Akiva opina Tehumín de Horaita es decir el concepto de Tehum de los límites de Shabbat esos dos mil amot dos mil codos es una ley de la Torah Marzabar y Rabi Eliezer opina Tehumín de Rabanán que es una ley de Rabanán y entonces no lo está anunciando el versículo por último en el Daf de hoy tenemos una bonita gara acerca de el cruce del mar dijimos también en la Mishnah que así cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico y dijeron para decir normalmente todos cantaron entonces ¿a quién se lo fueron a decir? En ese mismo día enseñó Rabi Akiva en el momento en el que los hijos de Israel subieron del mar y entonces vieron para atrás vieron a los egipcios hundiéndose y quisieron decir un cántico ¿cómo dijeron ese cántico? que Gadol como un adulto como un grande que lee la Lel para los demás es decir como Shaliyah que lo hace para que los demás salgan de Jehová ¿cómo hacen? y ellos repiten detrás de él es decir sobre cada cosa que dicen ellos repetían Aleluya entonces lo mismo decía con Moshe es decir Moshe Amar Ashir al Hashem cantemos Hashem y ellos decían Ashir al Hashem cantemos Hashem Moshe Amar Kigao Ga demombrim Ashir al Hashem y Moshe decía puesto que elevado se elevó y ellos decían alabemos Hashem cantemos Hashem es decir todo lo que Moshe decía ellos repetían Ashir al Hashem Ashir al Hashem Ashir al Hashem Rabí Eliezer el hijo de Rabí Eliezer decía que Katana Macré es Halel como un niño pequeño que le leen el Halel y no puede sacarlos de Jehová es decir que ellos repiten todo lo que él dice perdón el menor es el que lee el Halel entonces los adultos que no pueden salir de Jehová con él que hacen repiten entonces dice es decir por ejemplo vamos a tomar un ejemplo más fácil y todos repiten y todos repiten ahora como sería el ejemplo en la Shira Moshe decía cantemos a Dios y ellos respondían Ashir al Hashem cantemos a Dios Moshe decía puesto que elevado elevarse elevó ellos respondían lo mismo la Biblia dice como un sofer es decir un profesor que le está enseñando a los alumnos que lee la Shema en el que él empieza con las Berajot de antes de la cría y ellos repiten detrás de él ahora explica la Biblia que me expliquen qué están discutiendo está dicho más adelante discutieron sobre qué dijeron los hijos de Israel para decir es decir que los hijos de Israel dijeron cada vez el principio de la Shira es decir solamente Eliezer Benoshe él dice para decir es decir cada cosa que decía y decía y por último qué opina Bayomerú y dijeron que se entiende de Amur Kulehu Bejade Adade es decir que Moshe junto con los hijos de Israel dijeron todos juntos después 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 de que recibieron permiso para decir porque Moshe empezó diciendo empezó Moshe y después cantaron todos juntos En el momento en el que subió el pueblo de Israel del mar vieron que era el momento apropiado para decir un cántico a Dios como dijeron este cántico un bebé que estaba sobre las rodillas de su madre y un bebé que estaba amamantando los pechos de su madre cuando vieron la presencia divina ese bebé ese niño pequeño levantó su cuello y el bebé separó el pecho de su boca y dijeron este es mi Dios lo voy a embellecer pues dice el versículo que de la boca de los niños y de los lactantes fundamentaste tu poder de donde sabemos que incluso los fetos que estaban dentro de los vientres de sus madres dijeron también un cántico para Hashem como dice el versículo Hashem y Mecor Israel en multitudes bendigamos a Hashem desde el Mecor desde el origen de Israel que se entiende también aquellos que todavía están en el Mecor en el origen bendicen a Hashem pero si ellos no vieron responde la cámara y dice Amar David Anjum es decir que de repente la piel de la madre se transparentó como un espejo de es decir como un espejo que dejó de ver y desde el vientre de la madre pudieron ver a la presencia divina hasta aquí llega nuestro edad de hoy que tengamos un excelente Shabbat Esco venzo a la